Mentira era su vida, Carmelita se cansó Ella se aburrió de esa situación Sus padres y sus hermanos Certa, ni pa' qué contártelo Esos manes son uno de tu puta Carmela Ojo con tu papá en la juega Tu hermano va pa' allá Carmela Ojo con tu papá en la juega Tu hermano va pa' allá Tan bonita ella, todos la veían Y en el pueblo ella hacía lo que ella quería Tan bonita ella, todos la veían Y en Tolú ella hacía lo que ella quería Y cuéntale lo que me hiciste Los cachos que tú me pusiste ¿Cuál es la lloradera que tienes tú? ¿Cuál es la rocadera que tienes tú? Y cuéntale lo que me hiciste Los cachos que tú me pusiste ¿Cuál es la lloradera que tienes tú? ¿Cuál es la rocadera que tienes tú? Ahora me llevas y me pides un abrazo Pero lo siento, ya yo no estoy para atrás Yo no la meto de mi vida te bote No siento hace tiempo ese ronco ese learned Oh, yeah, 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 yeah Que tu me muestra? Voy a ir al batir Ya Agua 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 Camela Ojo con tu papá en la juega Nina Yo creo que ya Carmelita perdió su apuesta Yo no creo que ella vaya para Medellín ya Tú sabes que ella ya no conoce el pelado ese A veces ni le contesta tampoco Sí, es verdad Marica, ese no es el profesor ¿Dónde? Mira ¡Ay, sí! Y está con un tipo, Marica ¡Ay! Ese mínimo es el novio ¿Viste? Y están como discutiendo Están discutiendo, ¿viste? ¿Será que no está terminando? ¿Será que le está terminando? Vamos, no tengo una de cifre Quizás la de... ¡Diana! ¡Diana! ¡Ven! ¡Mira acá! ¡Mira! ¡Mira! Me parece una locura ¿Cómo te vas a enamorar de una niña de colegio? De una menor de edad Porque me encanta Me fascina Además, yo creo que De la apuesta de la que están hablando ellas Tiene que ver conmigo Por eso mismo ¿Tú qué sabes que están tramando esas niñas? ¿No ves que son unas menores de edad? ¿Y ahora? ¿Y Claudia? Yo ya hablé con ella Y dejamos así Y dejamos así Te vemos así también Ah Ah Hola Hola Hola, baby Hola, Nina ¿Y tú? ¿Cómo estás? Ay, Carmela Rojo Creo que perdiste ¿Por qué? Imagínate que comprobamos que el profe tiene novio y todo Lo vimos, querida ¿En serio? ¿Y se besaron? No, Nina Pero el día de la fiesta sí Ay, pues entonces yo no he comprobado nada No más Venga, deja eso así, mamá Además, tú no conoces al cachaco ese Y si te deja metida, ¿qué? No me importa Yo me meto a donde sea Me voy a donde sea Pero yo en esta casa no me quedo más Uno Dos ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? Los pendejos esos de mis hermanos Que creen que se van a poner bonitos ¡Vamos! Que padre, que parecen unas barracudas Ellos que se creen Bueno, puedes ir al recreo ¿Y a ti cómo te ha terminado de ir anoche en tu casa? ¿Qué película me recomienda para lo del viernes de cine? Es que... Bueno, también le iba a pedir otro favor Podría descargarme la película Es que como estoy castigada pues no tengo acceso a internet ¿Estás castigada? Siempre lo estoy Yo tengo una colección de películas en mi casa Y así se puede evitar el tema de piratear ¿Puedo verlas? Pues... Pues con eso la... La... La escogemos los dos Sí... Sí, 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 sí Yo creo que... Que no hay ningún problema Entonces, si quieres... Puedes ir... Después de clases... A mi casa Yo... Ya te mando la dirección por WhatsApp ¿Te parece? Sí... Ah... Bueno... Ay, profe, gracias No, no, ni más faltaba, tranquilo Gracias Adito... Se sentaba acá Yo lo sé Mi hermano y yo éramos uno solo Él era... Era la alegría del curso Era lo más divertido de esta clase También lo sé Y sé lo loco que estaba por Carmelita Ahora lo entiendo ¿Cómo así? Ay, si necesitan algo para el cine... Me avisa, ¿viste? Gracias ¡Carmelita! ¡Carmela, apurate! ¡Carmela! 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 Mira, niña, qué libertad ni que nada! ¿Qué estabas haciendo tú con esa cuchilla, ve? A ti es que te gusta jugar con candela Como tú vayas a la casa del profe pierdes el año Cristo, mete tu mano para que compongas a esta pelada mierda ¿Quién perderá más? ¿Carmela o el profe? Si lo quieres saber, no te pierdas el próximo capítulo Para ver si esta pelada se compone Mijo, ¿tú sabes dónde carajo está tu hermana Carmela? Papi, di que se fue a aceptar algo con las amigas esas Tú sabes que ella está andando en su cuento raro ¿A dónde las amiguitas? No sé Claro ¿Qué fue lo que apostaste con tus amigas? A mí